¿Follarán con el pañuelo puesto? Tío, no seas burra. Que las moras no pueden hacerlo hasta el matrimonio. ¿Es cultura general? Yo que sé. Aunque bueno, a este paso ni matrimonio ni nunca. Porque, bueno, no sé. ¿Porque qué? Nada, gilipolleces. Tía. Bueno, te lo cuento, pero no te cantes. De esto nada a nadie, ni a Manu. Que no, tía, que no. Vale. Pues que Dani el otro día quedó con Rubén. Porque estaba muy rayado. Y le dijo que tenía mogollón de dudas con lo de Amira. Vamos, que estaba rayadísimo, literal. Va, normal. Es que no me jodas. Ya. Pero ya sabes cómo es Dani. Hipercabezota. Que le dices que no y él venga, que sí. Y acaba metiéndose en estos marrones. Ya ves. Bueno, venga, vamos. No. 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 Gracias por ver el video.